Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que allí, Polo, el que está allí en pantalla, que cree que ayer en los 50 ganó el Joker de inmunidad, pero déjenme decirle que él con ese Joker va a poder mandar a alguien a nominación o va a poder salvar a alguien de la eliminación, pero ojo, solo en estas dos primeras semanas, no va a ser como el de los hadas, que es hasta cuando él quiera, si lo quiere usar o no lo quiere usar, este le pusieron límite dos semanas, yo creo que el león sabe cómo lleva su juego, sabe sus estrategias y saben qué es lo primero que dijo, Potro, le dice, Polo, yo si fuera tú y yo tuviera ese Joker, porque le voy a contar los tres finalistas que quedaron para ese juego, porque toditos participaron, pero quedó Potro, quedó Rafa y quedó Polo, y yo decía, ay Dios mío, que no se lo vaya a ganar Rafa, que no se lo vaya a ganar Potro, que se lo gane Polo, y bueno, después pierde Potro y queda Rafa y Polo, y yo decía, ay que no vaya a ganar Rafa, no, 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 porque ese es capaz banda, ay ya ustedes saben, los venenos que se andan esa gente, entonces, y que crees, que le gana Polo, le ganó Polo a Rafa y Rafa todo decepcionado, pero después viene y el Potro lo felicita y le dice, si yo fuera tú y yo tuviera ese Joker, yo sabes cómo lo usaría, le dice, y aquel se le queda viendo y le dice, ¿cómo? Yo con ese Joker mando a eliminación a los hadas, y dice, es que andaba tirando ese veneno que, ay, yo no sé de dónde le sale tanto veneno a Potro, y qué tiene con los hadas, pues, cuál es la envidia, el egoísmo que tienen que, porque los hadas tienen un, un Joker de salvación, ¿qué? ¿qué onda? Ahí bravo, ¿por qué no se lo ganaron ellos? ¿y por qué no juegan bien? Pues, entonces resulta y se le queda viendo y le dice, bueno, yo voy a usar el Joker a como a mí me convenga, sí, yo que tú, se le, lo mandara directamente a eliminación para que él use su Joker y se salve, y así toditos sin, sin beneficio, oígame, si él se lo ganó el beneficio, es porque él se puso más pila, pero apuesto de que si se lo hubiera ganado Potro, le digo de que, ay, estuviera tirando su veneno, a mí que me interesa lo que ustedes piensen, yo a mi Joker me lo voy a quedar yo, o sea, no le importaría, pero como es los hadas, ¿quién lo tiene? Y una gran envidia que le tienen a ese pobre los hadas, qué tremendos, qué bárbaro, cómo expulsan su veneno, pero bueno, y Rafa también, si es que son tal para cual, diciéndole ya que, que, que aproveche, que mande a, a los hadas, a, a, a sentencia para que los hadas saque su Joker y diga, no, este, yo me salvo con este Joker, y ahí le dice toditos, así nos vamos todos ya a jugar, en equipo, todos sin, sin beneficio, mire que, 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 que vayunco ese, póngale cero que no sabe, que, 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 cómo se ve el egoísmo, la, la envidia que le tienen a este pobre hombre, Pero bueno, 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 la cosa está, que, Polo ganó el Joker, voy a ver si les pongo un pedacito, para que ustedes vean, cómo fue que lo ganó, estaba una tabla, y ellos con una bolita tiraban así, primero, bum, un rebote que la, la pelota cayera en un depósito, después, esa fue la primera ronda, y las que no le caían, ya iban quedando eliminadas, después, la bolita tenía que dar dos rebotes, pam, pam, y caer, donde tenía que caer, en un recipiente, y la que no daba dos rebotes, va para afuera, después, tres rebotes, pam, 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 y van para afuera, y así, cuatro rebotes, cuando llegaron a los cinco rebotes, ya, prácticamente, solo estaba, Potro, Rafa, y, y, y Polo, y de ahí le dice el león, como toditos ellos, sacaron los cinco rebotes, le dice, le dice el león, ahora, van a dar seis rebotes, el que llegue a los seis rebotes, ahí está, mire, perdió Rafa, y perdió el Potro, y ganó, entonces vino este, Polo, y tiró, y la pelota, bum, 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 seis rebotes, cabalitos, y bum, cae donde tenía que caer, qué suerte, qué barbaridad, yo no pensé que podía hacer la pelota, seis rebotes, así, y él se queda y tira, bum, bum, y ya después, diciendo a Potro, es que se sacó su colmillo, qué colmillo, papá, eso es suerte, y mire, y bien cabal, mire, pum, 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 porque al otro solo le, a este Rafa, no sé si, si solo cinco le salieron, y la pelota cayó por allá, pero este bien cabal, los seis cabalitos, bum, si es que le voy a decir yo, de que la suerte está del lado de quien quiera, ¿verdad? así es que cheque esto, para que usted vea, cómo estuvo, la papada esta, espéreme, 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 ahí está, mire, ahí está, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bum, cabal, papá, ahí está el ganes, sí señor, los dos, mire, en cámara lenta, ahí va, mire, ay papá, ahí está, y ahí está, ve, cómo celebraron, la, cómo celebraron, el gane, de los hadas, ahí está, y ya después, empezaron ahí, los comentarios, de que, no vine a este, y él dijo, no, 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 cálmense, el joker es mío, yo lo voy a usar, cuando yo sea, vea conveniente, porque, el león le dijo, si no lo usas en estas dos semanas, eso ya no va a tener, poder, ya no va a tener poder, ya no se va a servir, pero si se lo puede llevar para su casa, hace caso de que él no quiera nominar a alguien, pero él dijo, él dijo, en privado, dijo allí, con su gente, yo, para sentirme bien, voy a usar este joker, para salvar a alguien, no para nominar a alguien, mire, qué bonito, cuando no hay veneno, hay que tirar, qué bonito, yo voy a ver si salvo a alguien, aunque dijo, me voy a echar de enemigo a muchos, porque imagínate, le dice, si salvo a alguien, de que los otros, los demás, no lo quieren, ay, me lo voy a echar en contra, pero yo voy a salvar a alguien, así es que, bueno, si no es esta semana, es la próxima, que va a usar ese joker, Polo, qué bueno, que quedó, con Polo, el joker, recuerde, aquí no se gana, pero se goza, suscríbase, que es de gratis, bendiciones.